El Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid ha celebrado sus sextas jornadas de puertas abiertas para difundir la amplia oferta musical y cultural que acoge cada día. Más de tres horas y una veintena de actividades gratuitas y para todos los públicos. Y no solo de música clásica. El popular grupo Bloody Mary ha ofrecido sus versiones del rock de los 80 ante un público animado y con ganas de divertirse. En otros espacios, pianistas, cuartetos de cuerda, rock independiente e incluso música electrónica. El baile ha tenido también gran protagonismo con talleres de danza urbana y baile latino. Otra de las actividades con más éxito de participación han sido las visitas guiadas. Una oportunidad única para subir al escenario de la Sala Sinfónica o descubrir cómo son otras zonas más recónditas, como por ejemplo los camerinos y la Sala VIP. No han faltado talleres para bebés y para los más pequeños de la casa. Y como colofón, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León ha ofrecido un concierto de obras de compositores europeos del siglo XX. Un día de puertas abiertas que se ha convertido en una auténtica fiesta cultural en familia. Porque como ha señalado en su visita la directora general de Políticas Culturales, Mar Sancho, el Miguel de Libes es una ciudad cultural. Una ciudad que aglutina muchos ámbitos vinculados a las artes, a la música, a la danza, a las artes escénicas y es que alberga no sólo la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, sino también el ámbito de la danza con la Escuela Superior de Danza de Castilla y León y también la Escuela Superior de Arte Dramático, junto con el Conservatorio Profesional de Música de Valladolid. Ese ámbito que es por una parte musical, artístico, pero por otro también educativo e integrador, social. Desde su inauguración en 2007, el Centro Cultural Miguel de Libes ha acogido a más de 850.000 personas en los más de dos millares de conciertos programados.